Báilalo, báilalo, báilalo Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con pulso en todo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con pulso en todo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo Si que sepas que el llanto mío Viene lágrimas negras Viene lágrimas negras como mi vida Sumbro la inmensa pena de tu extravido Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro si que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me doy mis almas Aunque me cuentes de morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me doy mis almas Aunque me cuentes de morir Gracias Bueno, claro, eso está en el repertorio Vamos a hacer otra de los clásicos Se llama Mientes, Mentiras Bueno, pero necesito que lo bailen Porque he visto pocas parejas Muchas mujeres con ganas de bailar Y nadie las saca Vamos a ver Gracias Gracias Gracias